A regoles de la barranca, porque no han enverdecido el cielo Los han regado con aguas del río florido Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Esas nubes que vamos pasando por el bus, ya vale el dolor Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y andale chiquitita, que se escucha un grito Yo me voy pa' la barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñe a la chamaca como se me recuerda a dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y andale chiquitita, que se escucha un grito Yo te aseguro es que te quiero de adentro Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar